¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo este jueguito que se llama Galaxy Burger. Se puede jugar en solitario y en cooperativo. Vamos a darle a un nuevo juego. Mercurio, tres visitantes. Hoy, Robogatitos, receta secreta, hamburguesa mercuriana. Aquí están los ingredientes. Pan de arriba, pepinillo, tomate, pan inferior, hamburguesa, queso y ketchup. Vamos a abrir la hamburguesería. Se dice caja registradora es una unidad y bueno por turno 10. Vamos a darle turno regular porque los demás todavía están bloqueados. Todavía no he visto nada de este jueguito así que vamos a descubrirlo. Vale. ¿Ok? ¡Chef! Mar pedido. ¡Oh! ¿Eres el nuevo cocinero? ¡Maravilloso! He tomado un año de vacaciones. Trabajarás en mi lugar. Por cierto, hazme una hamburguesa sencilla, pan y carne al punto. Tienes una estufa ahí abajo. Asa una hamburguesa y un panecillo en ella. Una vez que hayas hecho la hamburguesa, colócala en la bandeja automática y dame el pedido. Ok. Aquí dice pan de arriba, tostado, medio y tostado. ¿Vale? Espero que me digan cómo se hace porque... ¿Ok? Pan de arriba, de abajo. Vamos a poner estos dos porque dice tostado. ¿Qué dirá? Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahí. ¿Cómo aromo el pan? Ok. Supongo que ahí ya lo sabremos. Medio. ¿Yo tengo que calcular o siempre va a ser así? Si es así, a mí genial, ¿eh? Genial si a mí me indica esto porque de que yo tenga que calcular los colores... Porque a veces un parrillero sabe cómo está la carne, ¿no? ¿En qué término? ¿Está medio, el punto, crudo, semicrudo? Esos puntos que ellos saben. A ver. Ok. Entonces ponemos aquí. Y... Y... ¿Ya está? ¿Sin empacar, sin nada? ¿Así nada más? Ok. Estoy escuchando. Tu pedido está listo. Necesito verificar que todo esté ensamblado correctamente. Vamos a calificar lo que has cocinado para mí. Ok. Tenemos 100 puntos. Me ha encantado. Estoy muy satisfecho. Buen provecho. Ok. Faltan dos clientes más. Oh. Hola. Hola. Hacen hamburguesas aquí, ¿verdad? Sí. Es una hamburguesería. De acuerdo. Me gustaría pedir exactamente esto. Ok. De arriba crudo. Pan de arriba crudo. De abajo crudo también. Peso una pieza a la plancha. Aunque esto es lo único que tenemos para cocinar, ¿no? Ah. Lo dejé prendido. ¿Eh? Ketchup. Ahorita parece fácil, pero... Pero luego... Ok. Ok. No sé cuánto. ¿Cómo lo regreso? Vale. Hamburguesa. Una pieza medio. Si yo pongo más de uno, vale. O sea, me refiero a que no se cocina. Ok. O sea, podemos poner más cosas a la vez. Pero la cancha es del mismo tamaño. Que siempre. O sea... Puedo poner cuatro cosas o entran solo dos a la vez. Espero que luego no haya como esa presión de... Tienes que prepararlo en este. ¿Vale? Eso ya está. Falta esta hamburguesa. Tomate dos piezas y... Bancito que ya tenemos a este lado. ¿Vale? Ok. Dos tomates. Aquí. Acá. ¿Vale? Siente. Ok. Estoy escuchando. Tu pedido está listo. Necesito verificar. Lo mismo. Mi valor... 93% nada más. ¿Por qué? ¿Por el ketchup? ¿Algo me faltó? Bueno. No me he dado cuenta, ¿eh? Me gustó. Ok. Hacía secas. Pero está bien. Igual yo me imagino la locura que debe ser jugar en cooperativo. De hecho voy a jugarlo con un amigo en mi canal de Twitch. Así que atentos, ¿eh? Atentos. A ver. Este es menos complicado. Parece. Ok. Yo creo que el gatito me puso... No dicen que... ¿Qué término? Así que si no me... Y me imagino que va a ser una locura jugarlo porque es como... Bueno, con dos personas creo que está bien. Ya con más de dos... No sé. Puede ser un lío, ¿eh? Puede ser más ordenado. Más eficiente. Ok. Vale. Le ponemos el pancito. La pieza. Pan de arriba. Ok. Se puso a ladrar la mascota del vecino. Sorry si se escucha. Ok. Vale. Tu pedido está listo. Por favor, 100%. ¿Por qué? Ok. Me gustaría saber el por qué. Igual me da cinco estrellas, pero sí se me hace muy raro. Todo estaba bien preparado, pero no perfectamente. Ok. Consulte el libro de recetas para aprender a cocinar esto. Ok. De acuerdo. La jornada laboral de uno ha terminado. Ingresos más 48. Bueno, por turno más 10. Costo de los ingredientes menos 7. Bienvenido. Ok. Más 51. Día siguiente. Cambiar de planeta. No sé. A ver. Mercurio. Pero. Estamos aquí, ¿no? Ah, ok. Si queremos pasar a más planetas, tenemos que comprar un pase. Yo ya tenemos 58. 2 de enero del 3024. Así que chicos, en mil años estaremos en el espacio. Vale. Estrella de Sirio. Estrella de Sirio próxima. Está bueno, ¿eh? A ver. Vamos a continuar. Dice reputación requerida 3. Ah, ¿estamos repitiendo? Ah, vale. Tienes una receta de hamburguesa. Ok. Vamos a ver el libro de recetas. Tómate tu tiempo, no tenemos prisa. Ok. Ok. Ok, el libro está acá arriba a la derecha. Manual de servicio de alimentos. Burguesa. Pan de arriba, quechua, hamburguesa, pan. Vale. Yo creo que, ahorita que me pongo a pensar, a pesar de que no dicen el término del pan, o sea, ¿se acuerdan que un gatito decía pan y no decía en qué término? Pues supongo que sí lo tenía que poner a la plancha, solo que yo no lo hice. Ok, acá tenemos más recetas. Ah, quemado, crudo, medio. Vale, hay un montón de cosas por ver, está muy bueno, de verdad. O sea, es que este estilo de juegos me encanta. Normalmente lo jugaba en celular. Creo que es el segundo juego que es más o menos de este estilo, que juego en la computadora. Así que está bueno. Bueno, ya veremos qué más sigue cuando lo juguemos en Twitch, porque ahí sí voy a estar al menos una hora con este juego y con mi amigo. Así que síganme ahí en Twitch y también en Twitter, que ahí comparto muchas cosas diariamente. Muchas gracias, chicos, por el video. Dale mucho, 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 mucho like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Ceci Ligers. Adiós.